Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá Tu compasión y bondad nunca falla y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí Cada mañana es nueva tu gracia y por los siglos el riesgo será Tú me perdonas, me impartes el gozo, eterno me guías por sentas de paz Eres mi fuerza y mi reposo y por los siglos el mismo serás Oh que fidelidad, oh que fidelidad, cada momento la veo en mí Cada mañana es nueva tu gracia, inagotable es tu gran amor La noche oscura, el sol y la luna Las estaciones del año también Un en su canto con fieles criaturas Porque eres digno y por siempre eres fiel Oh que fidelidad, oh que fidelidad, cada momento la veo en mí Cada mañana es nueva tu gracia, inagotable es tu gran amor Inagotable es tu gran amor Enagotable es tu gran amor Enagotable es tu gran amor Enagotable es tu gran amor Es tu gran amor